Me acuerdo que me lo enseñó Paco Guidobro, guitarrista de FOBIA. Digo, yo creo que ya debe ser 2010, 2011. Más allá de que me lo enseñó, creo que es como cuando sabes que algo es muy cabrón porque te empieza a sacar palabras y te cita, claro, como el escorpión dorado. Y dices, ¿quién es el escorpión dorado? No sé, cabrón, ¿no? Entonces sientes que te estás quedando fuera y dices, no mames, no sé quién es el escorpión. Y llegué a él y me lo enseñó y lo vi y me pareció misterioso, ¿no? Porque justo tampoco, en aquel momento no conocía a Alex tampoco, entonces, ¿quién es ese güey? Con la máscara también decía, pues sí, sí, era un luchador de verdad. Entonces me quedé con esa duda y con ese misterio. Mames, ¿dien cuánto lo sostuvo? Como más de un segundo. Pero eso no es todo. No. Como el güey, mames, llevó a Martinoli a narrar a su casa, ¿no? O sea, está Martinoli narrando en la gama. ¿Lo sientes bien? ¿Todo chingón? ¿Qué es aquí? Se mete un pinche indigente, güey. El mejor comentarista de México está narrando un partido en su casa y creo que llega el escorpión dorado, ¿no? Eso me pareció maravilloso. Rápate a la verga, güey, ya. ¿Quieres que me quite el pelo ya? Sí, cabrón, así, pelón, funcionarías mejor, cabrón. Bueno, total, total. Digo, si te deja tu papá, el pinche José Ramón Fernández, ¿no, güey? Me pareció importante que en algún momento también de repente el escorpión dorado se sumara a una coyuntura como fue Ayotzinapa hace varios años, ¿no? O sea, creo que también, o sea, justo puede ser visto como mucho desmadre o cotorreo, ¿no? Pero creo que también en determinados temas o en determinados momentos, pues también hay esta empatía o este gesto, ¿no? De exigencia pública que creo que también es muy importante y muy valioso, ¿no? O sea, nada más están viendo acá, o sea, pendejamos, ¿verdad, güey? Cambiando sus pinches reglas, poniendo nuevas leyes, poniendo nuevas pinches reformas y si no le hacemos de pedo, pues no hay pedo, güey, ya chingaste, ¿verdad, pendejo? Puede ser que una de las primeras impresiones que tengas o la impresión genérica que existe del escorpión dorado es que es este cuate, este, gandalla, ¿no? Bully y demás, pero, pero al final creo que también tiene esto, tiene este otro lado de concientización y de visibilización de ciertos problemas y creo que eso es muy importante. 25 cabrones madreados, 6 muertos y 43 estudiantes desaparecidos. Al final del día justo te muestra que esas figuras que vemos como inalcanzables al final del día, pues también son humanos y se ríen y dicen groserías y alburean y son albureados, ¿no? Y se asustan cuando van en el coche. Pero te puedes romper tu madre. Pero te puedes romper tu madre. Son humanos, te muestra una faceta más humana de todas estas figuras y pues a la gente nos gusta ver eso, ¿no? O sea, creo que también es parte de lo que queremos ver en los contenidos en internet, ¿no? O sea, ves gente, ahora sí que suena mamón, pero ves como gente como uno, ¿no? Yo no pedí nacer así de chingón, pero pues alguien tiene que hacer el pinche trabajo sucio, decirle a todas estas pinches celebridades de mierda todas sus pinches verdades para que se les quiten los pendejos. Me sorprenden dos cosas. Me sorprende el gran alcance que tiene, ¿no? O sea, que creo que yo sí creo que es un ícono, un referente de la cultura popular de nuestros días, ¿no? O sea, de la última década al menos. Y me sorprende también que pese a todas las fantasías o que mucha gente puede creer, me sorprende que sigue siendo un trabajo muy artesanal, ¿no? En la mayoría de los casos, no estoy seguro, pero me atrevería a decir que por amor al arte, ¿no? O sea, cuando ves de repente como todas estas trabas que te pueden poner las plataformas para monetizar, ¿no? O sea, para poder vivir de lo que haces. Imagino que debe ser complicado generar ingresos, ¿no? O sea, de, güey, tienes 11 millones de videos. Pues sí, pero pues eso se refleja en mil pesos, ¿no? O sea, entonces, o sea, al final creo que muchas, muchas personas o muchos personajes con ese poder de convocatoria, con ese alcance, pues ya hubieran dicho, güey, pues este, pues hasta acá llegamos y ahora me voy a ir a hacerlo en tele o ahora lo voy a hacer de paga, ¿no? Ahora en todas estas plataformas que hay de Patreon, además de, bueno, pues quieres ver mis videos, pues paga, ¿no? ¿Cómo vas? Empezando, talachando, picando piedra, tratando de aprender de los mejores. Qué chingón, me da gusto. Del creador del internet. Tú no me puedes dar un empujoncito. ¿De frijoles o de qué, güey? O sea, es barrio y lo digo, o sea, no lo digo de una forma despectiva, lo digo al revés, como, como esa facilidad que tiene, o sea, yo creo que es un don, ¿no? O sea, es un don, uno de, de no ser penoso, de, de, no decir, ay, no, me da pena o me da vergüenza o lo que sea, es, tiene, tiene una presencia, tiene esta seguridad en sí mismo, como tiene el conocimiento y tiene el barrio como para llegar e imponerse, este, en, 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 en cualquier arena, ¿no? O sea, no, no importa si es, te digo, no importa si es una persona en la calle haciendo fila para entrar a un concierto o ese loco Valdés, ¿no? Carmen Salinas, ¿no? O sea, quería ubicarme, o la Chupit, ¿no? O sea, hay, hay, hay varios que dices, pues esa sí es como, como guerra de titanes, ¿no? Tiene el barrio como para, para dominar a todos. Estás como loco. Estás como loco, hijo, no te portes así con, con la niña, ¿eh? Como la quiero dar amor. No, que amor ni que nada, te agarro a cabronazos, muchachos, este pendejo. Me gusta la, la, la autenticidad, ¿no? O sea, es, 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 es muy auténtico. Tiene muy definida su, su personalidad, ¿no? O sea, tiene muy definido qué es, cómo es, qué hace. Y, y creo que nunca se ha salido de esos límites. O sea, como que, eh, al final me da la impresión de, de que, de que puede parecer muy simple, ¿no? O sea, porque si lo ves, dices, claro, pues es un güey con una, o sea, puede ser un, un poco el fenómeno grosso, ¿no? Que dices, ah, pues claro, es un güey maquillado de payaso, es un güey con una máscara. Pero es mucho más allá de eso, ¿no? O sea, y creo que, eh, no es la máscara, sino al final del día, todo lo que termina acompañando al, al escorpión, ¿no? Y, 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 y lo que acaba justo provocando y generando la gente de regreso. Es un tipo que realmente le gusta la, 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 la comedia. No sé si, 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 si él se asuma como un comediante en, en sí, ¿no? Pero me parece que es un, un tipo que, que le gusta la comedia, le gusta la cultura popular, que gana, ¿no? O sea, que le entra, de nueva cuenta, le, le, le entra a todos sin distinciones porque tiene ese conocimiento. Y un día puede estar entrevistando a Steven Spielberg, tal, tal vez. Y el otro día puede estar, te digo, aquí en, en el mercado de Jamaica. Y al día siguiente con Carmen Salinas y luego con un político, luego con un empresario, ¿no? O sea, tiene ese, tiene ese, ese bagaje y ese conocimiento de, 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 de la cultura popular que le, que le permite ser exitoso en, en, en lo que hace. Y digo, todas estas comisiones van acompañadas claramente, pues, de un, de un trabajo de muchos años, ¿no? O sea, y de un esfuerzo, pues, que, que, que es incansable. Si tuvieras la oportunidad de viajar por el mundo con una de tus mejores amigas, ¿a quién elegirías? ¿Alejandra Guzmán o Paulina Rubio? Digo, claramente no, no, no estuve en los inicios, ¿no? Este, pero yo sí, yo sí creo que, que uno es la, es la constancia, ¿no? O sea, y el, y el, y el, y de nueva cuenta, el hacerlo porque, porque te gusta hacerlo, ¿no? O sea, lo que platicaba hace unos minutos. Al día de hoy, yo creo que el escorpión dorado existe porque, por el amor, ¿no? O sea, por el amor al producto, al personaje, ¿no? Más allá de, de, del dinero. Si fuera, si hubiera sido un proyecto de decir, güey, voy a ser famoso y millonario y tas, tas, tas. Se hubiera desaparecido, se hubiera muerto, se hubiera quedado, ¿no? Pero, pero al final del día, creo que es justo eso. Es, es, es una lección de amor y de pasión a, a lo que haces, ¿no? Y, 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 y eso también me parece un, un valor que no tenemos tan presente hoy en día como sociedad, ¿no? O sea, como, como que, como que estamos acostumbrados más a aplaudir los resultados y dejarnos asombrar por, wow, 10 millones o 20 millones o 10 mil likes o 5 mil likes o que justamente por lo que conlleva lograr eso más allá de una buena idea, ¿no? Porque hay una buena idea, pero para que funcione necesita de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucha constancia y, 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 y de, y de, y de una etapa de prueba y error. Estoy seguro que habrá habido videos al principio, no sé si al día de hoy sean como de, güey, pues igual no jala, igual sí, este, ¿no? Y, y, y todo va siendo prueba y error que, 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 que al mismo tiempo, pues los va llevando a, a reinventarse, ¿no? A, a actualizarse y a mantenerse vigente. Gracias, Badabuns. En exclusiva, Badabun tiene a todos sus talentos drogados y los manda a fiestas y se ven así todos culeros. Y diría que es el retrato de una gran parte de, 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 o sea, de un segmento de la población mexicana, ¿no? O sea, creo que todos en algún momento hemos conocido a este cuate que de repente es medio pasado de lanza, pero es muy cagado, pero, ¿no? O sea, que te llevas con él, pero también sabes que de repente, puta, ¿no? Medio carterotas también, o sea, medio tío, que a lo mejor en los compromisos familiares se pone hasta las chanclas y entonces empieza a hacer salvajada y media, ¿no? Y creo que es eso, o sea, es, 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 o sea, sí me parece que representa parte de la población que así somos, ¿no? O sea, por más que queramos decir, no, no, yo no soy gandalles, güey, no, no estamos, no estamos peleando en cada esquina para ver quién pasa primero, ¿no? O sea, este, entonces hay una parte que, que, que resalta de ese personaje, o al menos en mí, en mí resuena que, sobre, que somos como, como sociedad, ¿no? O sea, y que de nueva cuenta, cuando hay que apoyar, pues es súper buen pedo y apoya y ayuda, ¿no? O sea, tiene esta empatía también, pero su naturaleza es, es, pues es otra, es, güey, pues vamos a pasárnosla bien, ¿no? O sea, como, como muy trinicano, que es, güey, pues vamos a pasárnosla chingón, cabrón, ¿no? ¿Quiere de Navidad? ¿Qué sería bueno? Lo que usted quiera, lo que se le antoje. Un cobertor. Cobertor, así como para el frío. Asumo que, que, que pasa este switch o, o este cambio de decir, estoy haciendo este personaje, ¿no? O sea, estoy haciendo este personaje aquí, pues es así el personaje, vive en este universo y así actúa y tienes que apegarte a esos estándares, ¿no? O sea, es como una interpretación histriónica, pues si, si, si así, si así se quisiera ver. Y eso no quiere decir que, de repente, Alex Montiel sea un gandalla en la vida real, ¿no? Que lo veas en el aeropuerto, así de ver, ¿no? Este, al contrario, pero, pero creo que es esa parte, digo, al menos guardando distancias, a mí lo que me pasaba mucho en el radio, por ejemplo, pues es que cuando estaba en el radio, pues estaba en el radio, ¿no? Y era como tras, 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 y decir barbaridad y media, y actuar con barbaridad y media, ¿no? Hacer todo lo que, lo que, lo que se requería hacer para hacer ese performance, ¿no? O sea, yo le llamo que es como un performance y que, y que como tal, pues es, es agotador. ¿Qué? Te encargo que vayas por una caja de refuerzos que está acá afuera. Ah, ¿qué pasó, escorpión? Ah, ¿no trabajas aquí? Ah, ¿no trabajas aquí?